En Alejandra ha habido un cambio importante, fundamental y creo que hay que destacarlo en el descanso. Y sobre todo yo creo que es en el rendimiento, después cada partido y cada entrenamiento de cada día, su rendimiento se siente menos cansada, muchísimo menos fatigada, a nivel muscular, ya no hablo solamente físicamente en su cuerpo, su sensación, a nivel de su musculatura, yo noto que cada día que viene al tratamiento su musculatura no está tan tensa, no está tan cargada y después de cada partido, evidentemente, ella lo remite así. Alejandra entra en nuestra clínica en primer lugar porque ocurre una lesión de rodilla. En ese momento, pues bueno, hicimos una rehabilitación bastante importante de una rodilla, de un ligamento cruzado. Luego, a continuación, pues ya nos hicimos un poquito los fisioterapeutas oficiales de Alejandra y a raíz de su carrera lleva cinco años con nosotros. Alejandra, pues como su profesión es muy exigente, ha entrado con nosotros también por otras patologías. Recientemente hemos recuperado una lesión que tenía de codo, que fue intervenida en el codo y recuperamos esa patología con fisioterapia, evidentemente convencional, con ejercicio, rehabilitación y aparte también utilizamos Nesa. En mi última lesión, que es la lesión que he tenido de codo, una cirugía, ha sido vital, que la he conocido muy tarde, la tecnología Nesa, y a la cual estoy súper agradecida de haberme podido sacar todo el rendimiento de ella. Para mí ha sido fundamental, sobre todo en los momentos que he podido descansar mejor, creo que me ha aportado ese plus de descanso que necesita un deportista. Sobre todo lo que más me ha sorprendido es la mejora en el descanso. Me he notado que he dormido muchísimo mejor cuando he empezado a usar Nesa y luego además, en general, mi cuerpo creo que ha estado mucho más desinflamado. También me ha ayudado más a concentrarme los días previos a un partido y entre todas las cosas me han aportado un mejor rendimiento. ¿Para qué utilizábamos Nesa con Alejandra? Bueno, pues en primer lugar, para bajar e inhibir dolor, para relajar esa musculatura, para recuperar fatiga muscular. Luego, uno de los principales tratamientos que hemos hecho con Alejandra a lo largo de su carrera ha sido también el utilizar Nesa para su día a día. La Alejandra tiene mucha exigencia en cada torneo. Tras cada torneo utilizamos Nesa para recuperar a nivel fatiga muscular. Alejandra también, al final, tiene muchísimos cambios de horarios debido a sus viajes. Entonces, también un poquito hemos regularizado esa parte del sueño, que pueda descansar muchísimo mejor. Al final, es un conjunto de cosas las que necesita un deportista para estar en la élite como ella, como es el descanso, la alimentación y todo ello tenemos que trabajarlo con ella. Entonces, bueno, creo que ha sido una herramienta fundamental para Alejandra en este último tiempo, el trabajar con ella, aparte de una fisioterapia que hacemos de rehabilitación, una fisioterapia con Nesa. Gracias. Gracias. Gracias.